hay mucha ilusión hay muchísima ilusión hay ciertas expectativas que a veces son las que nos juegan una mala pasada pero me acuerdo que estaba en el campo yo estaba pues obviamente entre disfrutándolo y sufriendo fue bastante divertido pues toda la experiencia de estar en un campo donde hay muchísimas cámaras donde se siente una atención bastante interesante y sobre todo como dije es diferente a cualquier otro torneo entonces hay algo hay algo especial no sé cómo explicarlo mira que en ese momento fue algo difícil siento que tuve que tener un tiempo en el que me tuve que acostumbrar a la atención de las personas sucedió que durante los juegos olímpicos hubo un boom de un vídeo de una competencia entonces pasé de que algunas personas estuvieran o sea supieran que yo estoy en los juegos olímpicos y tuvieran la atención en mí a pasar de que muchas personas más de un millón de personas lo escribieron a uno y te vas a sacar la medalla cambia la situación cambia es algo que se tiene que trabajar es algo que uno se tiene que acostumbrar y no fue tan fácil en ese momento después de juegos olímpicos realmente no quería saber nada tiro con arco seamos honestos estuve en eeuu me casé trabajé empecé a desarrollar pues ya en otras áreas que es siendo videógrafa de bodas pero con el tiempo empecé a soñar otra vez con competencias me veía por ahí mirando los resultados de mis compañeros viendo competencias y yo bueno me hace mucha falta este salió la oportunidad de empezar a practicar otra vez en eeuu estuve disparando en un indoor me empezó a ir bien yo tenía miedo de volver y que no lograra tener el mismo nivel que tenía antes sentía que eso me podía frustrar bastante pero entonces lo hice así súper suave sin expectativas expectativas y ya cuando volví otra vez a disparar 70 metros mis resultados estaban de vuelta de hecho me sentía mucho mejor técnicamente me sentía mucho mejor físicamente y mentalmente y logré unirme a la selección colombia otra vez entonces acá estoy mi objetivo principal era juegos nacionales y pues los resultados fueron tan buenos que yo digo listo puedo ofrecer algo acá en este ciclo sobre todo con esta meta que es tener un equipo olímpico la verdad desde es algo que ahorita se viene con una ilusión muy grande porque está al nivel y ya después de juegos olímpicos obviamente ciertas decisiones que tienen que tomar ya más desde arriba porque yo no puedo vivir en colombia estaré viviendo en eeuu pero pues si se me da la oportunidad seguiré compitiendo por colombia